Para la agencia de noticias derfe, para derfe.ar, vamos a charlar con el secretario general de UTRAM y además secretario parlamentario de EFESTRAM, estamos hablando de trabajadores municipales, Alberto Bepo Sosa, ¿Cómo estás Bepo? Andrés Batistela, te saluda, gracias por la nota. ¿Cómo te va Andrés? ¿Cómo estás? No, agradecido a vos por la por la invitación, acá estamos, firmes. Un sindicato nuevo, ¿No? UTRAM, contanos un poco cómo cómo se constituye. Sí, bueno, UTRAM Santa Fe es un sindicato que tiene veinte años de vida, en este tiempo fue pasando por diferentes situaciones, diferentes problemas que tuvo la ex comisión directiva provisoria, nunca tuvo una comisión directiva consolidada y realmente aprobada por el Ministerio de Trabajo, es así que nosotros, los integrantes de la agrupación ocho de noviembre, comenzamos un proceso de normalización y y bueno, en el día, en el, eso fue en julio y el trece de noviembre terminamos el proceso de normalización en tiempo y forma y es allí que el Ministerio de Trabajo nos entrega la certificación de autoridades y nos y nos da la la todo lo que tiene que ver con las resoluciones para que nosotros podamos presentarnos como sindicato de primer grado ante diferentes municipios y comunas de 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 jurisdicción de FESTRAM, por supuesto. También aclarar. Sí, una vez consolidado como sindicato, al saber que Asoen no pertenece más a FESTRAM, pedimos la plaza que está vigente y bueno, hoy somos el sindicato oficialista de la capital de Santa Fe. Ahí está, eso es justamente a eso iba a apuntar mi pregunta, ¿no? A que si era también por lo que ha sucedido entre Asoen y FESTRAM, que ustedes se constituyen formalmente y piden ser parte de esta federación de sindicatos que es la FESTRAM. Exactamente, nosotros en un en un primer momento, hace mucho atrás, en el 2021, éramos una agrupación que se presentó a una elección interna dentro de de Asoen y y y bueno, en las elecciones generales, sacamos el cuarenta por ciento del porcentaje real del padrón y es así que nos consolidamos como para pedir los cargos minoritarios en provincia, que sería federación. Cuando Asoen sigue con la idea de desafiliarse, nosotros automáticamente tomamos la posesión de los seis cargos de la capital de Santa Fe y bueno, nace así la idea de normalizar UTRAN y y empezar a trabajar como sindicato oficialista. Siempre todo esto es un proceso que que decidimos tomar de la mano del Ministerio de Trabajo como corresponde para llegar al día de hoy en condiciones. Claro, lo que hizo Asoen de la mano de Medina por otro carril, no por el lado del Ministerio de Trabajo, fue más por la judicialización. Sí, en realidad entre Festran y Asoen por un montón de desacuerdos que venían de de una una larga data, por muchas cuestiones que tenían que ver con la paritaria provincial, donde nosotros los trabajadores de Santa Fe veníamos cobrando paritarias provinciales a la baja, veníamos con acuerdos locales donde el poder adquisitivo nuestro venía cayendo, empezó a generar una grieta que que bueno, termina con un cuatro o cinco dirigentes de Asoen investigados, después con una plata que devuelven, después sigue con una desafiliación abrupta, donde nosotros nos presentamos a dos asambleas a pedir explicaciones, y bueno, el personal policial en ese momento impidió que nosotros los asambleistas podamos dirigirnos a pedir explicaciones contra quien correspondía, que serían en ese momento la comisión directiva, en una, fueron asambleas totalmente conocidas acá en Santa Fe, porque hubo agresiones policial para con nosotros, que éramos una corriente interna, y bueno, es así que se termina tomando la decisión de crear otro sindicato, lo que sí nos sorprende es que el que en realidad el sindicato de Asoen nunca dimensionó que podríamos nosotros seguir adelante con esta idea debido a la falta de transparencia para con sus afiliados, era sencillo, era sentarse a hablar con nosotros, explicarnos cómo se venía manejando el sindicato, porque el sindicato de los socios, de los afiliados, y bueno, tomó otro camino, tomó ocultar información, tomó siempre a través de la arbitrariedad y la violencia, ir en contra de los trabajadores, y hoy nosotros los trabajadores somos los que decidimos construir otro sindicato, y gracias a Dios hoy lo tenemos. Claro. ¿Cómo hacerte esta pregunta, Beppo, porque sabemos que por ahí en Asoen no hay buenas prácticas internamente, no quiero hacer falsas denuncias al aire, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. ¿Para afiliarse a otra trabajadora municipal tiene total y absoluta libertad? Sí, por supuesto que sí, nosotros, el trabajador que intente o que quiera afiliarse, nosotros somos constructores de la democracia y de la libertad sindical. Nosotros, así como en su momento Ate apareció en el plano provincial y los trabajadores del Estado podían elegir entre Ate y UPCN, hoy los trabajadores municipales pueden elegir entre Asoen y UTRAM, y esto se hace creyendo en la democracia sindical, en la libertad sindical, y por supuesto que nosotros, en este camino de construcción, tenemos un sindicato de puertas abiertas, así que el que pueda, el que quiera, va con el recibo de sueldo y el DNI y automáticamente se afilia, con la ventaja de que con nosotros van a poder pagar el 1,5 no más de la cuota sindical, y el trabajador que no esté afiliado a ninguna corriente sindical y que aporte el 1% solidario a FESTRAN, con el 1% nuestro, 1,5 perdón, automáticamente cesa el descuento de FESTRAN. Bien. La última pregunta, Beppo, y yendo más a un plano político de coyuntura nacional, ¿cómo están viendo lo que puede llegar a suceder ahora en lo inmediato? Me parece que no vamos a tener verano, lamentablemente, digo, por las medidas que está tomando el gobierno, y ¿cómo lo ven ustedes como trabajadores municipales en relación a que van a tener que sentarse a discutir aumentos salariales? Y nosotros estamos preocupados, yo soy integrante de la mesa paritaria provincial también, por cuestiones de federación, la verdad que los anuncios anoche de Caputo dejan mucho que desear, muy preocupados nosotros porque los recursos de obras menores, los recursos de coparticipación que venían a nivel nacional, que venían para los gobernadores, que a su vez ellos son los que colaboran en algunas cuestiones comunales, porque sabemos que hay comunas y municipios que no tienen la capacidad de recaudación como para correr con algunos gastos, salarialmente preocupados cuando hablamos de este plano. Y bueno, y después, realmente nosotros acá en Santa Fe, que tenemos un municipio de primera en cuanto a lo que es recaudación, no va a escapar a la realidad nacional, eso lo sabemos todos. En este caso y en este plano, nosotros tenemos que ser conscientes que vamos a salir en defensa de nuestros trabajadores, pero que además, una de las principales preocupaciones son las cajas de jubilaciones, la caja de jubilación de la ciudad de Santa Fe y de pensionados, y la caja provincial también, porque estamos como viendo que hay una una tentativa de volver a la AFJP y realmente a nosotros nos preocupa. Beppo, un gusto y en cualquier momento seguimos charlando. Buenísimo, el gusto es mío, gracias Andrés, saludos Alejandro, y bueno, a disposición el compañero o la compañera que se quiera acercar a nuestras oficinas, están ubicadas en calle primero de mayo, 2389, y bueno, los esperamos con los brazos abiertos para dialogar, para charlar y para esperar de acá a futuro, para construir de acá a futuro lo que se nos viene. Así que bueno, muchas gracias Andrés. Un abrazo grande, chau chau, hasta la próxima.